Viene una administración y después viene otra y desafortunadamente todos los vehículos, ya sea infraccionados, accidentados, se van guardando en el corralor. Y como bien mencionas, tenemos miles en el corralor, que desafortunadamente ya ni siquiera hay capacidad del corralor para poder llevar más vehículos a esa zona, que es una situación además de riesgo. Entonces estamos en un proceso de desincorporación, que es un proceso legal que hay que llevar a cabo, está cubriendo este proceso legal y lo que tendrá que hacer el gobierno de la ciudad, ya cuando se haya terminado de hacer este proceso, se tendrá que llevar a cabo una licitación para que el mejor postor pueda adquirir esos bienes y se pueda desalojar el corralor. Es un tema completo, me decían algunos municipios, por ejemplo en el caso mismo de las patrullas que a veces son inservibles. Algunos municipios son así hermanos de la sierra o de la abisteca, me decían oye, mándanos una patrulla, aunque esté descompuesta, nosotros la regalamos porque nos urge, no lo podemos hacer porque es un bien público de la ciudad y tenemos que desincorporarlo a través de un proceso legal, lo mismo sucede con estos vehículos de patrullas descompuestas que saben que nos dejaron más de 500, sí, lo mismo sucede con los vehículos de particulares que no han sido retirados del corralor. Entonces, estamos en un proceso, tiene que intervenir la tesorería, la comisión de hacienda, bienes patrimoniales, la secretaría de administración y insisto, concluido el mismo proceso, se llevará a cabo la licitación para que podamos tener un corralón. No tengo aquí la cifra exacta, pero son miles y ya llegó a su límite. Lo que sí te puedo decir es que estamos a cobre, y que ya es prácticamente insostenible que el corralón siga teniendo ese tipo de condiciones. Entonces, lo vamos a remediar y estará el proceso concluyéndose durante el mes de mañana.